Lo que nació como una propuesta orientada solo a los abogados de la administración centralizada y descentralizada, el año pasado, digamos en la tercera jornada, lo ampliamos y por eso lo llamamos ciclo de conferencias porque es como una propuesta ampliada para todos los abogados, inclusive estudiantes que quieran asistir porque bueno, tuvimos la suerte que nos han confirmado tanto el año pasado como ahora profesores de nivel destacado dentro del derecho administrativo y queríamos compartir esta experiencia con todos los abogados. Va a haber cuestiones relacionadas con la buena administración, lo que sería todo lo que es el derecho disciplinario dentro de la administración pública, va a haber algunas conferencias relacionadas con el federalismo, otras con la responsabilidad social empresaria, la coparticipación, la administración financiera, procedimiento administrativo, así que bueno, por suerte contamos con una cantidad de temas variados y de suma utilidad para los abogados que están en este sector o no, porque insistimos en que es para todos los abogados que quieran capacitarse, estén o no en la administración. Los que quieran participar tienen que inscribirse, nosotros tenemos estas jornadas, están organizadas por el Instituto de la Administración Pública Provincial, que es el IAP, tenemos una fanpage donde se pueden inscribir o escribiendo un correo a asesoría general, la abreviación de general, gobierno arroba gmail punto com. Pero en la página del Colegio de Abogados, a quienes agradecemos la difusión, en la página del Poder Judicial, por suerte hay banners donde está la información relativa a estas conferencias. El lugar elegido es Villa Langostura, ya que eran las cuartas que hicimos, lo más importante en una actividad es la continuidad. Esperamos una gran concurrencia y va a ser el 4 y 5 de diciembre, que es jueves y viernes de este año obviamente, y la apertura está prevista, las acreditaciones, el 4 de diciembre a las 3 de la tarde. Ahí comienzan las acreditaciones, ese día tenemos media jornada de actividad, y el 5 es jornada completa.